Mira, yo aquí con la camiseta súper divina y los leggings del pijama, algo que sí, guapi. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, una semana más. Sí, la semana pasada también fallé y no subí vídeo, pero quería explicaros el por qué, porque sé que llevo un tiempo así un poco desaparecida en general de redes sociales y el motivo es que estamos buscando pisos, elegimos el primer piso que pudimos así un poco rápido porque teníamos mucha prisa y ahora pues queremos un piso un poquito más grande y es súper complicado encontrar pisos que acepten mascotas. De todas formas, siempre estoy mucho más activa por Instagram Stories, por ahí todos los días cuelgo cositas, así que si no me seguís ya os dejo por aquí mi perfil de Instagram por si queréis seguirme. Y nada, dicho esto vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy vengo a contaros mi experiencia con el microblading o micropigmentación de cejas. Como algunos ya sabré porque lo he explicado por Instagram Stories, me hice la micropigmentación hace unos meses y es la segunda vez que me la hago en mi vida. Entonces os voy a contaros un poquito sobre el proceso, mi experiencia, cómo fue todo lo que es la micropigmentación en sí, el retoque, la curación, los resultados, el tiempo que dura y todo eso. Así que si os interesa estar atentos porque os lo voy a contar todito. Vale, empezamos por qué es la micropigmentación. Os voy a explicar así rápidamente la micropigmentación. Es una especie de tatuaje que se realiza en la piel y se puede hacer tanto de cejas como... Pues hay micropigmentación de labios, te hacen la línea del ojo, se pueden tapar cicatrizas, cosas así, miles de cosas. Y consiste en depositar pigmentos en la piel. Se diferencia de un tatuaje porque un tatuaje es permanente y la micropigmentación es semipermanente. Entonces suele durar más o menos un par de años máximo. Normalmente un año, dos años. Va desapareciendo poco a poco, ¿vale? Entonces hay varios tipos de micropigmentación. Hay micropigmentación con una maquinita, es como una especie de aguja, como si fuese una máquina de tatuar. Y hay también micropigmentación manual, que es la que me hice yo esta última vez y que a mí es la que más me gusta. Que es utilizando una herramienta, que os pondré una imagen por aquí para que la veáis, que da un poco de miedo porque son como varias agujas todas en fila y entonces te van rajando la piel con esas agujas, ¿vale? Que van mojando en tinta. Entonces van rajándote la piel y te van poniendo tinta en la piel para que esas rajas en tu piel absorban la tinta. La primera vez que me hice micropigmentación fue con máquinas y fue en Tailandia. Fue en verano de 2015, en uno de mis viajes como azafata, estuve en Bangkok. Todo el mundo se hacía allí la micropigmentación, entonces yo decidí hacérmela porque era baratísima, costaba como 80 euros y me la hice. No ocurrió nada malo, pero sí que es verdad que la calidad de la micropigmentación, yo estaba más o menos contenta, de hecho me duró mucho, pero no fue ideal y de eso me he dado cuenta al hacérmela por segunda vez en un sitio ya de calidad, se nota la diferencia, así que realmente yo no recomiendo hacérsela en esas condiciones, en un sitio así barato y ahora pensando en los como, ¿podrías haber cogido alguna enfermedad? Y esta segunda vez me la hice aquí en Londres, una clínica que se llama Shandellar, es una mujer que lleva mucho tiempo haciendo micropigmentación y que tiene una cuenta de Instagram que es droga, o sea, yo la veo y estoy así viendo fotos de cejas porque es que me encanta ver fotos de antes y después de las cejas y es perfecto lo que hace esa mujer. Yo me lo hice en su clínica, no me lo hizo ella, me la hicieron dos de sus chicas que trabajan en la clínica, no tuve que pagar por la micropigmentación, pero no es porque esto sea un vídeo patrocinado, sino porque buscaban modelos para fotos del antes y el después o algo así, que al final esas fotos no están en ninguna parte, pero me ofrecieron hacérmela gratis y me lo hice gratis. El retoque sí que lo pagué yo, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis, esto no está patrocinado. La primera sesión fue a finales de mayo, más o menos, ¿vale? Y la segunda sesión hay que hacérsela entre 4 y 6 semanas después de la primera, que es la sesión de retoque. Y normalmente eso lo venía incluido en el precio. El precio creo que ronda los 300 euros aproximadamente y es una cosa estándar, suele costar eso en casi todos los sitios así medio buenos. Y nada, a mí me dijeron, no puedes beber alcohol ni tomar ibuprofeno ni tomar el sol 48 horas antes del tratamiento. Así que yo le hice caso, no tomé alcohol ni ibuprofeno ni sol en 48 horas. Cuando llegué allí, ¿qué hicieron? Me pusieron la anestesia en las cejas, te ponen una crema anestésica en todo esto, ¿vale? Y mientras tanto pues rellenas, mientras te hace efecto la crema, rellenas los papeles dando consentimiento y explicando que no tienes tal enfermedad y que no has tomado alcohol, etc. Luego te meten en la habitación. Y la chica te diseña las cejas. Esto fue lo que más tardaron en hacer. Las chicas estuvo diseñándome las cejas como una hora y media. Ahí midiendo el milímetro todo con un montón de líneas, con una app para el móvil, no sé qué, hasta que estuviesen las dos perfectamente simétricas. Y claro, luego yo me veía en el espejo y no me las veía simétricas porque estoy acostumbrada a vermelas cada una de una forma. Ya sabéis lo que dicen, las cejas son hermanas, no gemelas. Es verdad, por lo menos en mi caso. Entonces yo me las veía, claro, me veía una malta que la otra porque estoy acostumbrada a vermelas al revés. Total, que estuvimos ahí una hora y media diseñándolas hasta que al final ya me las diseñó. ¿Qué pasa? Que en ese rato, pues hijos míos, la anestesia como que deja un poco de hacer efecto, ¿no? Entonces a mí, pues, me dolió un poquillo. Ya os contaré el retoque porque el retoque fue mortal. Me dolió un poco pero tampoco fue nada del otro mundo. Es más como si te estuviesen quitando pelo de las cejas, solo que duele un poquito más, ¿vale? Pero es como a mí, la sensación es como si te estuviesen arrancando pelo. Lo que sí da mucha grima, de verdad, y que yo no lo supero, es el ruido de la máquina, o sea, de las agujas cortando tu piel. Se escucha como si fuese un serrucho cortando piel. Es un sonido de verdad que da mucha grima, pero bueno. Y nada, me hicieron una ceja, luego me hicieron la otra y luego me retocaron una y otra. Y así me fueron reaplicando, reaplicando, la crema anestésica para que no me doliese mucho y tal, y luego te ponen el pimiento, el pimiento lleva un poco de alcohol, entonces escuece, que flipa, pero yo soy una chica fuerte, tengo el dolor, el umbrero de dolor bastante alto, así que no me molesto demasiado, yo no me quejé, estupendo. Y salí de allí con unas cejas, que ahora os iré poniendo fotos del antes y el después, que vaya maravilla de cejas, señores. Claro, ¿qué pasa? Y esto ya lo sabía yo, las cejas, cuando sales de allí, las tienes súper oscuras, porque el color luego va desapareciendo. Entonces el proceso de curación, básicamente te sale una costra en cada línea que te van haciendo, son rayitas así finitas que imitan los pelos, cada línea que te van haciendo se convierte en una costra que luego se cae y debajo ya queda, por debajo de la piel, la línea con el pimiento, que esa ya sí es semipermanente. Entonces yo salí de allí con las cejas súper oscuras y la chica me dijo, tienes que ponerte aceite de coco en las cejas durante 10 días, 3 veces al día tienes que, o 2 veces al día tienes que reaplicar el aceite de coco y por la noche y por la mañana, pues te la limpias con un algodón y con agua, te quitas, te limpias un poco las cejas y te vuelves a reaplicar el aceite de coco. Una cosa muy importante es que yo cuando me la hice la primera vez en Tailandia me dijeron que me pusiese vaselina. Por favor, no pongáis vaselina porque es malísimo porque la piel no respira, ¿vale? Pero de la curación ya hablaremos ahora después. Total, que se me cayó la costra y me di cuenta de que debajo de la costra no había nada. Se me habían quedado las cejas casi igual que las tenía al principio y me llevé un poco de chasco. Así que llamé y dije, venga, voy a poner la cita de retoque, a ver si me los pueden arreglar porque esto no lo entiendo yo muy bien. Así que fui a hacerme el retoque y cuando llegué la chica me vio las cejas y me dijo, tu piel como que ha expulsado toda la tinta. Y me dijo que tengo algo en la piel, no me acuerdo el nombre, que es básicamente como que mis defensas están ahí a tope. Entonces mi piel rechaza toda la tinta, ¿vale? Y aparte yo tengo la piel grasa. Si tenéis la piel grasa no queda tan bien, ¿vale? El tatuaje como que se difumina un poco la tinta y queda más borroso y no queda tan perfecto y tan definido como si tienes la piel normal o más seca. Total, que yo llegué a hacerme el retoque y otras chicas diferentes, que no era la misma, pues me hizo básicamente lo mismo, me puso la anestesia ya sin tener que diseñar nada porque trabaja sobre el diseño que ya tiene, pues me las volvió a hacer. Y dejadme que os diga que me moría de dolor en el retoque. Yo no sé por qué, yo no sé si es que las chicas lo hacían de forma diferente, pero os juro que me moría de dolor. Que no he sentido tanto dolor en mi vida. Yo estaba allí, por favor, sácame de aquí. Cada vez que levantaba la piel era como, por favor, no lo vuelva a poner otra vez sobre mi ceja porque me estoy muriendo. Que conste que os he dicho que yo no suelo sentir mucho dolor. Yo soy bastante resistente al dolor y de hecho tengo un tatuaje en las costillas así de grandes que no me dolió ni la mitad de lo que me dolió esto. O sea, yo estaba allí alucinando del dolor. Total, que cuando terminó yo ya me quería ir a mi casa. Jesúsito, por favor, déjame que me pire porque es que no lo soporto más. Y nada, y la chica pues me volvió a dar otra vez otro tarrito de aceite de coco para que me lo untase yo en las cejas. ¿Qué pasa? Que yo ya sabía que no se me iba a quedar la tinta usando tanto aceite de coco y yo estaba todo el día, venga, dale que te pego, poneme aceite de coco y encima, claro, era verano. Entonces el aceite de coco se derrite y me chorreaba y tenía todos los párpados llenos de aceite de coco, ahí brillantes, que parecí que me había puesto gloss en los ojos. Y se me metía dentro de los ojos con las lentillas, me empezaba a picar el ojo que aquello daba gusto y yo dije, basta. Esta vez me la voy a curar como a mí me dé la real gana. Y entonces, en vez de saturarme las cejas ahí con aceite de coco todo el día, como la chica me había dicho, lo que hice fue ponerme un poquito, o sea, lo que es para mantener la piel hidratada, pero no cubrirla completamente en aceite de coco, que es que eso es una locura. Y con la piel grasa, pues se supone que este es el mejor método después de muchas horas de investigación online. Si tienes la piel grasa, lo mejor es que uses el método seco, que es o bien no echarte nada, o echarte un poquito, pero lo suficiente como para mantener la piel un poquito hidratada y no tener aditos saturados de aceite de coco. ¿Y qué pasó? Pues que esta vez se me curó mucho mejor, no se me cayó, no se me llegó a caer la costra, sino que me salió un poquito y luego como que se fue. Pero no llegó ahí a caerseme la piel, la piel o bueno, las costritas de las líneas y se me quedó mucho más definido el trazo. Sí que es verdad que hay zonas de mis cejas en las que no se me ha quedado tan definido y hay un poco como de parche, pero muchísima diferencia con como yo tenía las cejas antes. Os voy a poner una foto de como tenía yo las cejas antes y como tengo las cejas ahora, después de haberme hecho la micropigmentación y el retoque y estando ya el resultado curado, ¿vale? De hecho ahora no llevo nada de maquillaje en las cejas, ¿vale? Las tengo totalmente limpias para que podáis ver más o menos cómo quedan. Yo decidí hacerme la micropigmentación porque a mí las cejas me parecen una parte muy importante del rostro y como digo, yo no tengo mucho pelo en las cejas, entonces siempre es como que lo primero que me maquillaba al salir a la calle era como espérate que me maquille las cejas porque me veía fatal sin cejas. Y sí que es verdad que aunque cuando me maquillo aún me maquillo un poco las cejas, simplemente me relleno un poco algún hueco que ha quedado, pero en mi día a día no me las maquillo y voy tranquilamente con mis cejas que se ven súper naturales y me siento mucho mejor porque me gusta más cómo queda así mi cara con cejas y no ahí con cuatro pelos. Entonces, dicho esto ya he contado un poquito mi experiencia, os quiero dar unos cuantos truquillos si estáis pensando en haceros la micropigmentación, hablaros de unas cuantas cosillas que tenéis en cuenta, ¿vale? para que no hagáis ninguna cagada como hice yo la primera vez y para que os sea todo el proceso más fácil. Lo primero de todo es que, por favor, por favor, por favor, buscad una buena clínica, ¿vale? Investigad bien los resultados de esa persona, ved fotos del antes y el después, pero ved fotos sobre todo de los resultados ya curados. Porque cuando ves el tatuaje recién hecho, son líneas súper finas, pero luego una vez curado no sabes si lo han hecho lo bastante profundo o si lo han hecho bien o lo han hecho mal o la tinta que utilizan, la calidad de los materiales y a veces el resultado puede no tener nada que ver con cómo se ve recién hecho, que es lo que me pasó a mí. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando salgáis de la clínica os vais a ver las cejas súper oscuras, pero por favor, que no cunda el pánico, ¿vale? Luego se os caerá la costra y parecerá que no tenéis absolutamente nada. Tampoco debe cundir el pánico porque hay como una capa de la piel que se forma después de que se caiga la costra. No soy una experta, pero esto lo he leído y lo he vivido tres veces. Se os quedará una capa en la piel que no deja que se vea la tinta, pero luego la tinta como que va volviendo a salir a la superficie y se vuelve a ver un poquito más, ¿vale? Así que no os asustéis si os la veis súper oscura de golpe y luego como que cuando se caiga la costra no hay nada debajo porque ninguna de las dos cosas es el resultado final, sino que será un punto intermedio. También muy importante, hablad con la persona que os haga el microblading sobre vuestro tipo de piel y la mejor forma de curarlo, ¿vale? Porque si asumís que tenéis la piel normal, como todo el mundo, y hacéis la misma forma de curarla que hace todo el mundo, os va a pasar como a mí y os va a desaparecer la tinta. Y es mejor que, pues si tenéis la piel grasa, no os pongáis demasiado producto para no saturar la piel y si la tenéis seca, pues a lo mejor si os tenéis que poner más producto, pero a lo mejor es que lo habléis con la persona que os haga las cejas porque ellos son los expertos. También, por favor, súper importante, si tenéis que pegaros como yo una hora y media en la sala diseñando las cejas, os la pegáis, pero no vayáis con el primer diseño que os propongan así por no molestar o por fatiga, ¿no? Porque esas cejas las vais a tener durante dos años, entonces, por favor, miraros y remiraros al espejo, haceros fotos, haceros selfies y las veis hacia el otro lado porque a veces estamos acostumbrados a vernos en el espejo y al verla al revés nos damos cuenta de que una está más alta que la otra y todo eso. Entonces, prestad mucha, mucha atención al diseño que queréis en vuestras cejas para luego no arrepentiros. Y también súper importante, cuando se os esté curando y os esté saliendo costra, por favor, no la arranquéis y no rasquéis nada, dejadla. Yo sé que queda horrible y vaya hasta una semana que no vaya a querer salir de vuestra casa porque vaya a tener unas cejas a parche que no os lo vaya a creer. Pero de verdad, merece la pena. No rasquéis, no arranquéis la costra, vosotros seguís los cuidados que tengáis que seguir y dejad que eso siga su curso. Y ya por último comentaros el tema de la duración, ¿vale? Yo hace seis meses que me la hice pero la primera vez que me la hice me duró más o menos un año y luego estuve otro año entero todavía tenía marcas de la tinta o sea, se me veía un poco el color pero ya no se veía el trazo realmente era solamente un poquito de color. Depende mucho del tipo de piel, obviamente pero eso dura más o menos entre uno y dos años pero desaparece de forma gradual. Sí que es verdad que hay sitios que ofrecen un retoque después de un año y cosas así. Y nada, dicho esto deciros que si os interesa el tema del microblading animado, realmente no tiene nada de malo aparte del dolor que yo sufrí mucho. La primera vez no me dolió absolutamente nada cuando me lo hice en Tailandia con la máquina no me dolió absolutamente nada fue, como ya os digo, quitarme pelitos. La segunda vez que me lo hice la primera sesión tampoco me dolió mucho pero la segunda fue mortal o sea, que supongo que depende de la persona que lo hace de cómo afecta la anestesia el tiempo que tarden y todo eso. Pero por si acaso os he preparado para un poquito de dolor porque lo habrá seguramente. Estoy aquí mirando mis notas y creo que he respondido más o menos todo lo que quería contar en este vídeo pero si tenéis alguna pregunta más sobre el tema dejádmela aquí en los comentarios ¿vale? Y yo os responderé o puedo poner un comentario con un pin con todas las respuestas que vayan surgiendo. Seguidme en Instagram si no lo hacéis ya ya sabéis que por ahí también podéis preguntar cositas y estoy más presente y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Chao!